Gracias a todos los presentes por el simple hecho de estar presentes. Bueno, el trabajo que voy a presentar se llama Castas, Identidades que Atraviesan Fronteras. Quisiera hacer un comentario que no tiene exactamente que ver con esto, pero que me ha parecido como una casualidad, me ha llamado mucho la atención. La foto que está de fondo es una foto que ha sacado una amiga en Shimla, y justo hoy tengo una alerta de Google, entonces me llevan noticias sobre temas de castas que se tratan en dos diarios de India, y justo hoy uno de los problemas era que en Shimla, en un colegio en Shimla, cuando daban la comida, lo que hacían algunos estudiantes era excluir de los asientos a los Dalits que estaban yendo a ese colegio, y me pareció como mucha casualidad, y también lo traigo en colación para pensar un poco el hecho de las castas, que uno piensa que es algo capaz que, más bien antiguo, todavía tiene una cierta relevancia, pero ahora vamos a problematizar un poco la idea de cómo se da esta relevancia en la… no solamente en India. Otra cosa que me parecía interesante era pensar estos cuatro ejes si se quieren, de una forma como si fuese un dado triangular, porque me parece que se lo puedo ver desde distintas caras, ahora van a ver una imagen de un lado triangular que no es un lado muy común que uno no tenga en la cabeza tampoco, pero se lo puede ver desde distintos lados y a su vez, dentro de ese lado se pueden imaginar ciertas problemáticas que atraviesan y que tocan todos esos lados, o distintos ejes que los van problematizando. Uno de los lados serían las definiciones y las formas de entender la casta, sería el lado central si se quiere, después la casta como raza, que lo veo en un caso específico, que es el caso de la conferencia de Durban en 2001. Luego está el caso de la casta como identidad en Gran Bretaña, un caso también de post-2000, que es en el 2006, cuando se empieza a debatir la single equality bill en Gran Bretaña. Y después, una presentación muy breve de la International Direct Solidarity Network, que es un actor que se plantea el tema de la casta como algo post-nacional. Me parece muy bien el concepto que justo mencionó Cristina, porque la verdad no lo tenía en mente, pero me parece algo que podría abordar para entender esta idea de la casta como una problemática global, en tanto afecta a varias naciones y las atraviesa de distintas maneras. Aquí está la imagen del lado que les mencionaba. La idea de pensar las castas siempre remite a la idea de un triángulo, de una estructura, de un sistema, de un esquema de estratificación social que se piensa como un esquema en el que en la base de la pirámide están los yudras, luego los baisas, yatrias y luego los brahmanes. Y este esquema me parece que es el que más se tiene que problematizar, porque primero la palabra casta no es una palabra que exista en sánscrito, es una palabra portuguesa. Es como los portugueses describen lo que ellos encuentran en esos grupos endogámicos. Lo que sí existe en sánscrito son dos palabras, barna y chati, y el esquema este de las cuatro, si se quiere, clases socios rituales, se corresponde al esquema de chaturbarna. Es el esquema más difundido, me parece excelente la crítica que hace a esta visión sobre la casta, Ishita Banerjee, en un texto que se llama Existe un sistema de castas, muy recomendable. Y también por otro lado, una de las concepciones más comunes es pensar a la casta como una institución panindia, básicamente a histórica, que ha tenido algunas transformaciones, pero que sigue actuando hoy. Y de hecho, esa forma de ver las castas también es una forma que difunden, hoy por hoy, ONGs que tratan el tema de la discriminación en base a castas. Y hablando de discriminación, también tengo que hacer una salida. El trabajo habla sobre castas con identidades que atravesan fronteras, pero en realidad, en lo que me voy a centrar más que nada es en la identidad tal y en los problemas de discriminación que surgen a través de las fronteras. La idea, bueno, de este esquema, lo que hace es dificultar mucho la comprensión de cómo se dan estos procesos de la identidad de casta. Y prefiero hablar de identidad por sobresistema, porque pensar un sistema tal vez nos remite a este esquema de una institución que está presente en toda India, que es relevante para todos los indios. Y eso en realidad, esa relevancia que adquiere la casta como categoría social, tiene que ver con diversos procesos. Uno de los procesos fundamentales es la osificación que se hace de este sistema que era más bien flexible, sobre todo en las bases, a partir del censo nacional que comienza en 1871 con el colonialismo británico. En este caso, se da todo un proceso de regimentación, fijación y reificación bajo la mirada colonial y permite que una categoría artificial como la casta emerge como una identidad social consolidada. Uno de los casos que contaba Gaguli es que a veces los censistas iban a preguntar a las personas de qué casta era y la persona no sabía. Se interpretaba que la persona era una persona ignorante. En realidad, en ese momento, para esa persona, eso no era relevante. Pero se pensaba que para toda India lo era, entonces comienza ese proceso. El tema de la intercambilidad también es algo... es una práctica clave en el proceso este porque estas cuatro... yo estaba hablando de un esquema de cuatro barnas. Por fuera de este sistema, pero definido por este sistema, están los Atishudras, Ayudras, o que van a llamar... van a ser llamados luego como intocables. Y ellos son quienes a través de un proceso político se constituyen y se denominan a sí mismos como Dalits. Esto va a pasar un poco más adelante en el tiempo. Y bueno, también en esto se da lo que les comentaba sobre la reificación. Pero la cuestión de los Dalits también es importante para pensar las identidades como, por un lado, identidades que pueden ser fijadas pero puestas en discusión. El hecho de que los intocables se llamen a sí mismos Dalits tiene que ver con un proceso de empoderamiento político y tiene que ver con un término que en principio ha usado Yotiba Kule, pero después ha popularizado a Albert también, que ha mencionado. Y la lucha por sus derechos es que ellos se denominan Dalits, que se podría traducir también como oprimidos. También, aquí se mencionan las políticas de discriminación afirmativa. Las políticas de discriminación afirmativa, en realidad, entran en vigencia en 1936 durante el colonialismo británico y la idea era favorecer a lo que ellos llamaban las depressed classes. Y una vez constituida la independencia y como tal, uno de los debates que existían era sobre la vigencia de estas prácticas de discriminación y las prácticas de intocabilidad. De hecho, Tagore no tenía mucha fe en la democracia, si se quiere, porque pensaba que en realidad iba a ser un castillo sobre harina moveriza. Pensando en que la institución de la casta podía soplazar la institución democrática que se estaba pensando construir. Para paliar eso, uno de los instrumentos que se piensan son las políticas de discriminación afirmativa, lo que se conoce más que nada como cupos. Y son cupos que se encuentran en los artículos especificados, en los artículos 341 y 342 de la Constitución, que pretendían favorecer a las Schedule Casts y a las Schedule Tribes. Las Schedule Tribes no me voy a preferir. Después también surgen cupos para lo que se conoce como OVC, que son las Outer Backward Classers. Y eso tampoco me voy a preferir porque son políticas diferentes. Aquí lo que se produce según algunos autores son una sobreidentificación. Porque al ser beneficiarios de los grupos, personas que tal vez antes no tenían como eje central, o en realidad más que personas, grupos que no tenían como eje central su identidad en base a casta, comienzan a considerarlo relevante, empieza a ser relevante. Entonces se da algo paradójico. Para tratar de paliar las desigualdades que se construyen en base a castas, se genera una sobreidentificación de sujetos que antes capaz que no actuaban en el ámbito de lo político como sujetos de una determinada casta. Entonces uno de los objetivos que se decía, bueno, se pretende eliminar el sistema de castas, en realidad lo que se está haciendo es perpetuándolo. Sobre todo si tenemos en cuenta la Comisión de Mandala de 1979. Entonces es como muy difícil salir de eso. Cómo uno podría equiparar a las personas para que no existan desigualdades de castas, pero a su vez eliminar el sistema, la verdad no le encuentra una salida y creo que tampoco se ha encontrado todavía. En este sentido, y por estas cuestiones, es que en vez de un sistema elige hablar de identidades políticas, porque considera que a partir de la existencia de estos grupos que se dan tanto en la educación como en empleos estatales, lo que existe ahora son identidades políticas en público. Ahora vamos a pasar a un ejemplo de un debate que se da en Turban. Si se quiere que una frontera ha sido atravesada, la de Portugal y la Tierra India, pero ahora se va a atravesar otra frontera hacia Sudáfrica. En la conferencia que se lleva a cabo en Turban, la idea era tratar el tema de la discriminación racial. Estas conferencias son eventos internacionales organizados por la ONU. El primero se ha llevado a cabo en 1978 y al ser el tema del fascismo era como muy apropiado tratarlo en Sudáfrica. La ocasión es aprovechada de alguna forma por organismos de derechos humanos que hacen hincapié sobre todo en lo que son los derechos de los Daleks. Y lo que se plantea es que en India se vive un aparte y de escondido. La discriminación en base a castas sería similar en cuanto a la forma en la que opera a la discriminación racial y es por eso que se debería incluir dentro de estas conferencias a la raza y a la casta como base para una discriminación similar así. Y así existiría una legislación internacional que podría hacer más fuerza o apoyar más a las iniciativas de estar con el ejército. El tema de la internacionalización va más o menos por ese lado y en este debate lo que hay es una posición del gobierno indio de decir que en realidad la casta era un tema interno y que era un tema que ya estaba siendo de alguna forma atendido por el tema de las políticas de discriminación afirmativa, por leyes que existen en contra de lo que se llama atrocities, que son prácticas discriminatorias que son atroces realmente. Y por otro lado lo que se decía es que eso en realidad generaba como una especie de mala imagen de la India cuando ya existían cambios que se estaban dando en esa dirección. Lo que alegan las distintas agrupaciones que van a pedir esto es que no era suficiente con lo que se estaba haciendo y que por otro lado se podía homologar a la casta y la casa en base a que la ocupación de quienes son miembros de una casta es heredada. Y eso también era uno de los ejes de la conferencia mundial porque la conferencia decía discriminación racial y otras formas de discriminación y tenían un pie importante sobre el hecho de que la ocupación sea heredada. Hablar de ocupación heredada por un lado es una práctica que se sigue sosteniendo pero por otro lado también es desconocer el impacto de algunas de estas políticas de discriminación afirmativa porque al existir grupos para empleos estatales sí existen casos de Dalits que lleguen a tener puestos administrativos, incluso legislativos, ejecutivos. De hecho en Calcuta cuando yo he estado la alcaldesa, creo que se llama el puesto, era una mujer Dalit. Y me parece que ese es como un ejemplo muy interesante para pensar que si bien pueden existir todas estas prácticas de discriminación también existen estos casos que rompen un poco y hacen mucho más complejo el tema. Otra de las cuestiones también las que se basaba en la ONG para decir que la casta es en India como la raza es la Conferencia en contra de la discriminación racial, que era una conferencia a la que India se había venido, India ha apoyado bastante la lucha en contra del fascismo y hay un lazo bastante fuerte entre la Conferencia de Urbán y el CERD. Y por otro lado, el artículo 341 que antes nombramos como el artículo que posibilitaba a las sketchbookas y de hecho es ahí donde se dice que se debería hacer una lista de las casas que van a tener estos grupos, también dice que toda discriminación en base étnica, religiosa o racial debería ser combatida. Entonces, esto es como un instrumento legislativo que se tiene en cuenta para decir que se debería considerar a modo internacional la casta como raza. Y también otra cosa es que los grupos, si bien el debate se daba más que nada con el gobierno en India y tenía como es el eje central, los grupos de los ejes no decían que la casta sea un problema exclusivo de la India, decían que también en Nepal, en Pakistán y de hecho en Japón hablan del caso de los ETA como un caso de discriminación que se podría homologar a la casta. Y ahí para mí se torna un poco confuso si lo que están pidiendo es en realidad que se homologue a la casta con la casa en términos legislativos no analíticos o si están haciendo una homologación casta que igual a la indocabilidad o toda práctica de indocabilidad implica un sistema de castas. Me parece ahí como que se entra en la polla de él. Este segundo ejemplo es más reciente todavía y tiene que ver con el debate que se da en torno a la asamblea de Quality Bill. En 2005 el Partido Laborista propone crear como un elemento legislativo que pueda nuclear distintas actas en las que se dirige hacia la discriminación. Entonces mi idea era hacer como un único documento que diga que todos estos tipos de discriminación serán penados por ley. Mi conocimiento del derecho no es mucho, así que pido disculpas si he sido muy imprecisa. Pero la intención era esta y en el marco de ese debate es que dos miembros del Parlamento Inglés proponen que se incluya también el tema de la casta como una base para prácticas discriminatorias que deberían ser penados por ley. Y aquí lo que surgen son las voces. Por un lado de la Federación Americaniana de Organizaciones Budistas y por otro lado del Consejo Indú. El Consejo Indú lo que dice es que en realidad no sería necesario incluir a la casta en la asamblea de Quality Bill, sino que la casta en realidad es un problema que está más o menos resuelto, que es algo que todavía se parece un poco en India, que es una institución que en realidad tiene que ver con la influencia extranjera, que no es algo propiamente indio, y que tiene que ver con una división más que nada de ocupaciones o trabajos dentro de distintos segmentos sociales. La respuesta, que sea de parte de la FAO, y en especial, bueno, aquí hemos dejado este documento de Chanal Chahal, el presidente de la FAO, es que, bueno, en general la idea central es que la casta viaja junto con el India, como una especie de equipaje que lleva, y que los problemas de castas están presentes en Gran Bretaña, están presentes problemas de discriminación, da unos ciertos ejemplos, y describe las castas con el mismo esquema con el que hablaba en el principio. La idea de que es un sistema religioso, que existen como cuatro grandes grupos y por fuera de ellos los juntocados, y a su vez, esta cuestión de la ocupación heredada, dice que en realidad no se correspondería con este sistema religioso, no hay una cuestión de que existe una funcionalidad del sistema en tanto división del trabajo. Lo que dice Chanal Chahal es que en realidad son cuestiones que más que nada tienen que ver con la religión, con la religión hindú específicamente, y que otras religiones, cuando han empezado a surgir en India, han empezado como a adaptarse al medio, porque también es una cuestión que es interreligiosa, pero para Chanal Chahal es básicamente algo propio del hinduismo, y también su explicación histórica es muy interesante porque tiene que ver con la teorización que hace Albert Gart, y que tiene que ver con tres etapas muy grandes de la historia antigua de la India, una de las cuales sería una etapa, existiría como una etapa de la India aria, una fase barbárica, después la India budista, que es una fase donde hay como cierta igualdad entre todos los indios, y por último existe como un resurgimiento, es un esquema como bastante grande y una interpretación bastante libre, existiría como un resurgimiento hindú en el cual ahí se fijan los preceptos del sistema de castas, sobre todo en el código de mano. Retoma esta visión, a mi gusto Chanal Chahal problematiza muy poco la influencia que tiene el colonialismo británico dentro de las identidades de castas, y bueno, otra cuestión también es que el tema de la intocabilidad considera como un rasgo inherente del sistema de castas, considera que no sería posible enradicar la intocabilidad, para que al enradicar la intocabilidad se estaría enradicando todo el sistema de castas, y de nuevo enfocame en algo que a mi me parece interesante criticar del accionar de estas ONGs, que es el hecho de pensar en este esquema como absolutamente vigente, cuando enraigo a sus ejemplos dan cuenta de que eso no es así. Da ejemplos de casos de discriminación en Gran Bretaña, como por ejemplo que una mujer tenía un superior o un Dalit, y no quería obedecer sus órdenes en el trabajo. Si el sistema fuese vigente tal cual, no compartiría en el espacio de trabajo. No existiría esa posibilidad de que sea superior. Entonces el sistema no se traslada completamente, y tampoco está completamente vigente en India. No sé si alguna vez lo ha estado tampoco, de hecho no lo creo. Pero me parece interesante que en el momento de discutir estas cuestiones acerca de discriminación, se trata de hacer una búsqueda por la especificidad de las formas que adquiere esta discriminación, para poder combatir el fragmento. Porque en caso contrario, en realidad capaz que uno discrimina sobre nociones anteriores, pero hay cuestiones de la realidad que no están comportando con eso, y me parece como que sería más interesante verlo de esa forma. Y por último, quería hablarles un poco de este actor internacional, capaz que ahora podría llamarlo post nacional, porque tiene más que ver con eso, que es la International Dalit Solidarity Network, que se propone tratar el tema de la casta como un tema global. Tiene su sede central en Dinamarca, ha sido fundada en el 2000, y tiene como distintos objetivos. Más que nada la idea es enradicar la discriminación que pasa acá hasta de manera global, y por eso también crean perfiles de países, me parece como una fuente, que también me consulta por ahí, interesante a quienes les interesa este tema, por supuesto, que tienen perfiles de países y hacen una descripción de cómo en cada uno de estos países se vive o cuáles son los casos problemáticos que tienen, sobre todo en cuestión de la discriminación hacia los dalis. Bueno, consideran que uno de los problemas es el tema de las ocupaciones de edad, y de hecho trabajan también redactando informes para la OIT, y trabajan también haciendo el lobby y también generando informes para hacer, para también esta conferencia, las que la hablaban en principio del 2001, y brindando también apoyo a organizaciones, porque es una red en realidad, no es como una única organización, sino que tratan de brindar apoyo a organizaciones, tanto dentro como fuera de India, para estos casos como la Single Equality Bill, que ahora que me acuerdo no les he dicho en que ha terminado eso, y lo de la Single Equality Bill termina agregándose en un apartado sobre la raza, que tampoco se debería discriminar en base a casa, pero se le incluye a medias. De todas formas, se lo termina también homologando legislativamente con el tema de la raza, con lo cual es muy interesante y bien a acuerdo de lo que les comentaba al principio. La idea es un poco plantear interrogantes y tratar de romper con ese esquema de la casta como algo fijo, pero a su vez, me gustaría recordar que sí, sigue habiendo muchos casos de discriminación en base a la casta, por un lado las fronteras son, creo que las fronteras por un lado son fijadas, delimitadas, pero los actores pueden también interactuar con eso. Entonces, el caso de la identidad de Alice me parece interesante porque si bien son actores que pueden verse oprimidos por las estructuras, a su vez las resignifican. Entonces, hay un trabajo de agencia, estructura, que me parece muy interesante tener en cuenta. Gracias. 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 Gracias.